Se graba Julio Set Carmen Set Cha Full Shot Toma 1 Acción Hola y sean bienvenidos a Full Shot, mi nombre es Julio Tapia Y yo soy Cha Hurtado Y antes de comenzar no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Full Shot y en Twitter como FullShot-Pod Nos encontramos en la Universidad de La Salle para hablar acerca de dos películas Una aventura espacial llamada Valerian Y otra película de crimen llamada Baby Driver Hablaremos acerca de la primera, dirigida por Luke Besson Y protagonizada por Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clay Bowen, Rihanna y Eden Hawk Bueno, esta película nos trata la historia acerca de Alpha, Valerian and the City of the Thousand Planets Donde el planeta se ve un poco implicado en cuanto a las muchas especies extraterrestres que conviven dentro de él Así como nuestra especie humana Pero tras una serie de sucesos un tanto oscuros, mandan a los agentes Valerian y Lorelin para poder solucionarlos Y si esto le suena muy parecido a Star Wars, ¿es porque intenta hacerlo? Sí, es una combinación extraña de todo lo que es el universo de películas de ciencia ficción y extraterrestres Naves espaciales, no sé Saca un poco de todo, pero no saca lo mejor O ni siquiera algo como con cohesión, ya que la narrativa está como por todos lados Por todos lados, sí, está muy extraña la narrativa, es algo que tiene muy negativo esta película Y también es muy aburrida Sí, es la mayor queja de la audiencia, la verdad, pensar en una aventura espacial Lo mínimo que exiges es que te mantenga entretenido con los visuales o con la historia o con lo que sea Y falla realmente esta película No hay que negar que los visuales no están mal Sí, digo, la mayor parte del tiempo sientes que se hace en un videojuego y que ningún golpe significa nada Pero sí, se ve bonito Sí, se ve cool, yo creo que sí llega un poco al nivel de Star Trek, de las películas modernas Con este Chris Pine Pero sí, algunos personajes, sé que están inspirados en otras grandes franquicias como son Star Wars Pero no le llegan ni a los talones Incluso con la elección de protagonistas era como escoger este tipo de actores jóvenes con cara inocente Que realmente terminan siendo los salvadores Pero creo que el casting estuvo por doquier, ¿no le atinaron? Sí, yo creo que solo por los apellidos que tenían Tú dices, ah, pues está basada en la novela gráfica, ¿no? Vamos a basarnos en alguien que ya tenemos la imagen Claro, no lo hicieron, Hollywood otra vez lo arruinaste Sí, y o sea, es una lástima porque Dendehandas ha demostrado que es un gran actor Cara de Levine, pues, tiene sus altibajos, más bajos que, pues, digamos, interpretaciones memorables Ay, lo intenta, lo intenta la compañera, pero no, no le sale más No, la última vez que, lo último que recordamos de ella fue esa horrible interpretación en Suicide Squad De Enchantress, ¿no? Sí, y ahora, pues, no hace un trabajo suficientemente bueno para que nos haga olvidarnos de ello Y sí, realmente creo que Luke Besson se encuentra cada vez más cerca de la calidad de director de Lucy En lugar de Fifth Element y Leon de Professional Olvidó hacer, ya tenía, pues, las bases en The Fifth Element Logró hacer una gran película espacial y, pues, se le olvidó todo para esta película Bueno, es una película icónica de esa época, incluso para nuestra generación Y, de hecho, muchos esperaban de esta película, ¿no? Que, pues, tratara de revivir eso, pero no lo logró Es muy extensa la película, muy aburrida Explosiones por doquier y sin sentido Y, aparte, hay escenas de acción que no son acción Solo son alguien persiguiendo a otra persona Sí, realmente es... No recuerdas nada Está muy vacía esta película para lo que intentaba hacer Y estoy seguro que intentarán hacer una franquicia Incluso después de este fracaso en taquilla y en críticas ¿Sabes qué? ¿Sí recuerdo? Yo recuerdo a Rihanna Ah, vaya, yo creo que eso es... Fue la única parte de la película en la que me desperté Sí, porque hace varias transformaciones que te dejan perplejo Sí, porque ella interpretó una alienígena llamada Bubbles Que es una... que cambia de formas Entonces, pues, cuando se presenta, pues, se presenta como Rihanna Solo sabe hacerlo bailando Y, pues, no cualquier baile, ¿eh? Sí, creo que Cara debería aprender a bailar y actuar como Rihanna, tal vez Sí, digo, al menos para que nos llame la atención, ¿no? Sí, un poco, o sea... No, no digo que sea muy talentoso Pero creo que, no sé si es su elección de papeles O cómo es el guión o su relación con el director Pero la verdad no... no la hace Su mejor papel fue en Paper Towns, me parece Y ni siquiera fue tan destacable Ay, sí, pero... Y Danny Han, gran actorazo Pero, la verdad, yo no lo veía como este personaje Que interpretó a Valerian Sí, bueno, también recordemos que... No es su peor elección en papeles Creo que esa es superada por el Duende Verde En The Amazing Spider-Man 2 Y... y sí Más vale que los dos pongan las pilas para escoger mejores papeles A menos que quieran seguir en este vacío En las críticas de... de Hollywood Y... y básicamente de todos Bueno, hay que reconocer que a pesar de que, pues, las malas actuaciones La mala trama La película tiene muy buen vestuario La música no es tan tal... tal, pues, no sea la mejor Pero, pues, es la adecuada Y, pues, la fotografía es muy buena Incluso, aunque no esté bien editada Tiene muy buenos, este... ambientes Construidos para los personajes La escena del desierto La escena del gran mercado de otra dimensión La escena de las naves espaciales dentro de la ciudad Así como de la gran playa de los extraterrestres más importantes de esta película Es lo mejor de la película Sí, lo... lo... lo curioso es que incluso a muchos fans de la saga de cómics de Valerian Les gustó O sea, no... no lo dieron por completo Quizás porque respeta esto que... que acabo de decir de todo lo... Pues, como es Alfa Sí Creo que solo por eso la respeto Muy bien, ahora pasemos a... eh... lugares un poco más felices Con Baby Driver Bueno, esta gran película, si me atrevo a decirlo Gran película dirigida por Edgar Wright Y escrita también por él Es protagonizada por Ansel Elgort John Berndal John Hamm Isa González Y Mika Howard Muy bien, y esta es la historia acerca de un conductor bastante dotado Bastante talentoso Llamado Baby Que se encarga de hacer trabajos criminales Junto con la pandilla que junta el personaje de Kevin Spacey Doc Y nos... lo particular de ese personaje es que Se la pasa escuchando música todo el tiempo Realiza todas sus acciones Todos sus arrancones en el carro Y todos básicamente su vida Alrededor de la música Lo cual le da un estilo sumamente único a esta película Que le recordará incluso a... a Sergio Leone Que también seguía mucho sus narrativas por la música Y Quentin Tarantino Y sí, básicamente me atreverá a decirlo Esa es mi película favorita de este año hasta ahora Al menos es la más divertida Sí, tiene cuantas secuencias y escenas muy entretenidas Y como dices, la música es el personaje importante en esta película Yo creo que es el más importante de los personajes Te enamoras del soundtrack inmediatamente que lo escuches Sí, o sea, en este estilo de soundtracks El más memorable fue Guardians de la Galaxia ¿Crees que lo supera? Sí, tal vez sí llega a superarlo Porque en Guardians de la Galaxia la intención solo era Estar como detrás de la película, ¿no? Arreglarla Mientras que en Baby Drivers Alguien más en la película la música Porque como dijiste Este Baby está muy implicado dentro de la música Es algo que le ayuda mucho a su personalidad Así que también es parte de Baby Incluso a muchas personas les sorprenderá ver a Kevin Spacey en este tipo de papel Es lo que no me gustó de la película ¿Kevin Spacey? A mí me agradó bastante A mí no, porque tiene la... O sea, se supone que es el mafioso, ¿no? A veces tiene la pinta y a veces no Entonces, ahí no me agradó lo que hicieron con su personaje Porque hay una parte que, pues, ya al final de la película Pues cambia totalmente, radicalmente Sí, o sea... No tiene la intención para hacerlo El que hoy tiene algunos agujeros, no voy a negarlo Pero realmente es demasiado... Disfruté demasiado de esta película cuando la vi Que soy capaz de perdonar incluso esos pequeños errores Otros errores Disparan a las personas Y algunos no se ve que les dispararon O sea, sí Incluso a los protagonistas Digo, si te dan un balazo en el brazo, pues te duele, ¿no? Aquí a los personajes no les dolía nada Bueno, creo que le podemos dar el premio a... Pues, como incongruencias de guardias y de disparos A World for the Planet of the Apes En lugar de esta película Esa película es más por el estilo que pasa eso, yo creo Funciona con la narrativa Sí, da risa, de hecho, eso Pero sí me quedó un poco extraño Esa parte de la película También me gustó mucho, pues, que... Pues, se esforzaron por hacer las escenas de acción Dentro del coche, ¿no? Hace honor al título de la película De Driver, no solo de Baby, sino Driver Sí, si están interesados por otras franquicias de coches O cintas que involucren carreras O ese tipo de acciones automovilísticas Dejen Rápidos y Furiosos de lado Y vean Baby Driver Yo creo que es un tipo de acción de muy alta calidad Y es el estilo de Edgar Wright Si son fans de él Esta película, digamos, que no se guía tanto por su Ya conocido estilo de close-ups e inserts por doquier Pero creo que se regula sumamente bien Que no te saca de la película que utilice este tipo de edición tan rápida Agrega mucho lo que está pasando ahorita en el cine De incluir escenas iniciales, secuencias Que, pues, van a ser memorables para toda la película Sí Es algo que todas las películas actualmente están haciendo, ¿no? Por ejemplo, Moonlight Que inició también con una secuencia parecida Y también tiene varias secuencias que me recordaron De este mismo año me recuerdan las películas Hay muchos one-shots, digámoslo Muchas secuencias continuas que realmente te dejan como Han onadado Que son muy elegantes Incluso no te das cuenta hasta ya pasados unos cuantos momentos De que sucede Y le das más crédito a la película por ello La música es excelente Dirección muy buena Y creo que ningún actor da una mala interpretación de sus personajes Incluso Isa González Con la cual yo no estaba tan familiarizado Creo que lo hace muy bien Sí, lo hace Bueno, es que como son personajes un poco secundarios Les quieren dar un tanto protagonismo Dentro de la película Pero cuando se los quitan Se los quitan de jalón Sí, creo que podrían haber hecho eso un poco más sutilmente Pero como ya dije Esta película es la más divertida del año Incluso estábamos hablando de si podría ser nominada Yo creo que en cuestión de sonido En cuestiones técnicas podría ser capaz de llegar a ser nominada Sí Podría ser como la Mad Max de este año Sí, que gane lo técnico nada más O sea, que la audiencia la ama tanto que va a querer que aunque sea nominada Que sea reconocida Quizás le pasa lo que a la 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 Espero que no No, no, no eches la sala ahora Porque tiene varias escenas que te digo me recordaron mucho esa película Más por la combinación de colores rojo, amarillo y azul Sí Están por todos lados Y colores pastel O sea, si les gustan las cosas artísticas, independientes y profundas Está muy bien decorada artísticamente Sí, no lo niego Pero tal vez están O sea, es como una de las pocas películas mainstream Que no pertenecen a una franquicia que realmente son muy divertidas Sí, con su humilde director Sí Aún así sigue siendo un dios de la Riot Es de los mejores directores que trabajan actualmente Y eso Con eso terminamos este programa de Full Shot Les agradecemos a Maggie y Aaron en la producción Y los veremos en la próxima emisión de Full Shot Adiós ¡Corta y queda!